Ese video Espera un momentito Espera un momentito Espera un momentito Espera un momentito Más tan tranquilo, papayos, cuya salida no hay que pasar, para el baño de los que vayas a ver. Salen mentos de la morga, sin el pará de la prensa, no sé si les quedo como sea, ahora que vayas a descansar. Porque tóngan rías, caja, me casita lo alegra. Porque tóngan rías, caja, me casita lo alegra. ¡Otra vez más, eso es lema de patrilleros! Eso no es que... ¡Combra! Esto es de la gente de Dino Padilla Tenergambialloni... ¡Otra vez más! ¡Aca! 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 A ver, ¿qué es que se hace de este trabajo? ¡Aquí! ¡Hay problema! ¡Este fue rico! ¡Vamos a la nota de Capón de Calde! ¡A ver! ¡Vamos a la nota de Capón de Calde! ¡Vamos a la nota de Capón de Calde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pensé en fuerte el sector de tu sitio! ¡A ver! ¡Qué bueno que tiene que pasar ahí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Haz arriba! ¡Haz arriba! ¡Aca! ¡Esto! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.